Hola amigos, bienvenidos a este canal. Antes de comenzar, les presento al patrocinador de este video, que es nada más y nada menos que la C12 Pro Plus de la marca Giri, que como ustedes son testigos, ya hemos colaborado con esta marca ya por un buen rato y realmente se las recomiendo. Si están en busca de una aspiradora robot, estas pueden ser sus mejores opciones. Yo tengo la M12 Pro Plus, que ustedes han visto algunos reviews aquí de esa aspiradora. Y ahora les traigo el review de la C12 Pro Plus, que ustedes van a ver todo lo que esta te puede ofrecer para ayudarte en tu hogar. Así que comencemos con el review de esta aspiradora robot. La C12 Pro Plus está diseñada para aspirar, para trapear o cumplir ambas funciones al mismo tiempo. Este modelo cuenta con dos canastillas y cada una de ellas cumple su propia función. Ambas canastillas son fáciles de intercambiar la una de la otra. Solamente presionas este botón rojo y puedes retirar ya sea la de aspirar, dependiendo la función que tú quieras. Ahora, ¿cómo funciona cada una de ellas? Comencemos con la de aspirar. Cuenta con dos ventanillas. De este lado succiona el polvo, el cabello y todo lo que encuentre en su camino mientras esté en función. Y por esta ventanilla descarga todo una vez que llega a la base. Algo que me gusta de esta marca Giri es que tiene un sistema de anti-tangle, es decir, el cabello no se le enreda. Y aquí te puedo mostrar en el cepillo, si tú ves, acaba de aspirar cabello y no tiene nada enredado. Con el poder de succión que tiene, esta podrá limpiar cualquier cosa que se le cruce en su camino. Y si te preguntas dónde se acumula todo esto, pues se acumula en esta canastilla y una vez que termina el ciclo de limpieza, regresa automáticamente a su base y descargará todo lo acumulado dentro de la canastilla más grande, la cual podrás vaciar fácilmente una vez que la retires de aquí presionando el botón rojo. Ahora hablemos de la canastilla para trapear. Esta viene con un trapeador, el cual tú puedes retirar fácilmente, ya que viene adherida con un sistema como de velcro. Para retirarlo, tú puedes deslizarlo de esta forma y asimismo la colocas nuevamente. Esta viene con dos trapeadores, así que no tendrás que preocuparte por comprar uno extra. Ahora, ¿dónde se coloca el agua? En este orificio tú lo llenas y toda esta parte es la que acumula el agua con la que esta va a trapear. Pues ahora vamos a ponerla a prueba en nuestro piso. Como tú ves, aquí a la primera pasada limpió automáticamente todo lo que estaba sucio. Lo que me gusta es que pasa una y otra vez hasta asegurarse que el área esté completamente limpia. Desde la aplicación Giri, tú podrás activar la aspiradora para que comience a trabajar, además de que podrás activar otras funciones como es programar la habitación o área de tu casa que quieres que limpie o escoger el nivel de succión que quieres. Puede ser regular, normal o potente. ¿Cuántas pasadas debe de dar al momento que está trapeando? Pero lo más padre es que tú decides y puedes activar los días que quieres que esta funcione. Puede ser toda la semana, tú decides el horario, etcétera, etcétera. Y todo desde su aplicación. Si gustas checar todo acerca de esta aspiradora, te dejo el link directo en el primer comentario o cajita de información. ¡Hola! ¡Muy buenos días! ¡Feliz sábado! Son las... ¡Ay! Ya van a dar las 10 de la mañana, amigos, por estos rumbos. Y ahorita ya me voy a meter a bañar. Estaba viendo la televisión y estoy desde hace rato... Ya, ya, tengo muchas cosas que hacer. Ven que les dije ayer, ya me voy a apurar. Igual, amigos. Pero bueno, nunca es tarde. Lo que sí, me levanté y comencé a lavar. Y pues ya este... Ya casi terminó de lavar. Ahorita lo que voy a hacer es que me iba... Me voy a bañar. Y no me iba a bañar. Dije, no, primero voy a hacer todo lo que tengo que hacer aquí en casa. Pero saben qué? Pensándolo mejor. Mejor me voy a bañar, me voy a arreglar. Y voy a empezar con... Las colaboraciones que tengo pendientes. Que debo de sacar antes de irme. Solamente grabarlas. Ya editarlas, pues las puedo editar allá en... Mientras esté de vacaciones. Y a lo mejor van a decir, Lili, ¿cómo que trabajas mientras estés de vacaciones? Ya saben que, o sea, sí nos vamos, nos vamos a ir a la playa. Vamos a ir a comer. Pero hay momentos en los que nos ponemos a descansar. Que a ver la tele o cosas así. Y bueno, pues también veo la tele con la familia y todo. Pero también en momentos donde cada quien se agarra en su mundo. Todos en su teléfono, yo en el mío, etcétera, etcétera. Como que siento que no enfoca esta cámara. Espérenme tantito. Ya. Sí, estaba creo que desenfocada. Ahí es cuando aprovecho que no estamos haciendo prácticamente nada juntos. Porque les he dicho, tenemos nuestros momentos en que cada quien anda en su mundo. Pues ahí es donde aprovecho para editar. Entonces, sí, me voy a arreglar. Y vamos a hacer eso. Los niños están podando. Porque hoy es, ya el paso estaba crecidito. Y les dijimos, antes de irnos, tienen que podar. Ya se salieron desde como a las 7 y media de la mañana, a las 8. Salieron a empezar. No han terminado. Pero ya en un rato se meten. Porque ya saben que el sol se pone intenso, intenso. Entonces ya en la noche, por lo menos ahorita ya le avanzaron un poco. Y ya en la, más tarde como eso de las 7, 8 de la noche. Que ya bajó un poco el sol. Ya empiezan otra vez a podar y terminan. Pero pues así, ya tomé cafecito. Este, y todo. Así que vamos a comenzar. Este día hay que preparar maletas, como les dije ayer. Y nada más que tengo sed. Así que aquí ya tengo mi súper vaso. Con agua. Ahora sí, vámonos. Miren, ni siquiera la cama he tendido, ¿no, amigas? Estaba yo bien a gusto viendo este, un Coramai en Netflix. Pero bueno, vamos. It's time to shower. Digan, ven que les dije que me iba a meter a bañar para arreglarme y empezar mis colaboraciones. Pues salgo. Y resulta que este Ian se fue con Adles a comprar una podadora nueva. Orales, que porque la otra ya cada rato se apaga. Y sí, ya estaba vieja. ¡Guau, chicos! It has headlights. ¡Órale! ¡Órale! ¡Órale, sí! Sí, vean. ¡Órale! Miren, estrenando por Adora. Y es que ven que estos niños son los que se dedican a eso y les cuesta bastante trabajo con la otra. No veo mucha diferencia. ¿Quieres ir más? Sí, yo digo que más, una más abajo porque casi no se ve la diferencia. Dale otra vez a esta orilla, Adles, a la que ya le diste. Vamos a darle esto, pues. ¿Todo eso lo vas a cortar o ahí es el watermelon o what happened? No, no lo voy a dejar, porque ahí es donde está la planta de watermelon. ¡Ah, ok! ¡Vamos a verlo! ¡Oh, Dios mío! ¡Miren el jardín! ¿Qué pasó aquí? Miren nuestra sandía. Bien grandota ya. ¡Órale! ¿Es la única que hay? ¡Órale! ¡No, hombre! ¡Se salió! ¿Por qué se salió de ahí? Si se supone que estaba allá. Órale, sí, no, se extendió. Bastante se extendió. Miren, aquí hay otro pepino. Ya lo quitaré, Adles. Oh, no, ya... Sí, probablemente puedes elegirlos ahora. A ver, arranjalo tú. Estos son duros. Miren, aquí tenemos nuestro rum and tomatoes. ¡No, hombre! Esta huerta está dando, pero ahora ya nos vamos. Oye, tú eres home, ¿verdad? Sí. Ok, bye. Recuerda, si te pones caliente, te metes luego, luego, ¿eh? Si se salga demasiado caliente, vas a entrar. Esta era la vieja, amigos. No, les digo que esta era la vieja. La podadora vieja. ¿Y qué vamos a hacer con ella? ¿Dale? Ok. It still works, it's just... A pain in the butt? Yeah. Ok, me voy. Pues ya me bañé y todo, ya me di una arreglada, ya empecé con la colaboración, que es más importante para mí. Y en eso estoy trabajando. La verdad, amigas, que ustedes a veces han de pensar que es bien fácil y créanme que no. Uno tiene que llegar con ideas, tienes que hacer las tomas necesarias, o sea, es todo un show. Pero bueno, ahorita me quiero dar un break porque Orion se está haciendo una quesadilla y tengo que grabar unos voiceovers como la narración del video y para eso pues no necesito ruido. Lo bueno es que realmente los micrófonos que me regalaron de la colaboración anterior, esos me están haciendo un super paro porque se escucha mucho mejor, me encanta ahora. Y los voiceovers de mis colaboraciones y de los videos narrados los voy a empezar a hacer con micrófono y de verdad que ayudan. Miren, ni siquiera he atendido la cama pero ahorita la voy a atender rapidito porque les digo a ellos que en lo que se hacen su quesadilla o lo que se tengan que hacer, yo voy a aprovechar para darme un break porque sí ya. Ya, llevo trabajando en esa colaboración un buen rato amigos, un buen rato. Pero yo obviamente me gusta, me encanta y aparte pues me pagan por eso, que es lo bueno. Y también que me encanta trabajar con esta marca que es la marca Giri, que ustedes ya la han visto en mis videos. Entonces sus productos son de una calidad excelente. En igual ustedes ya después, a lo mejor antes de este video o después de este video van a ver la colaboración. Y bueno, voy a atender la cama porque iba a ponerme a empacar pero a mí no me gusta como tener todas mis cosas así y que la cama esté desarreglada. Entonces voy a atenderla rapidito y empezar a juntar mis outfits porque tampoco he pensado en ellos. Ya saben que soy la número uno para dejar todo al final. Pero antes de eso quiero compartir con ustedes esto, espérenme tantito. Hola, estoy en el regreso. El señor de esta casa se ha ido porque ya regresó. I love you. I love you. Y si están contentos por nosotros porque yo sé que muchos nos querían ver ya así y que todos estaban ya en contentense, pues pongan aquí muchos corazones amarillos, este, aplausos, porque el amor ha regresado. Ya hablamos amigos, poco, pero hablamos y ya después ya veremos, pero ya está de regreso. Así que ahora sí me pongo a empacar. ¡Muy. ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 hermosas, vamos a ponerle agüita, miren, estas chiquitas son las que me preocupan porque estas si necesitan más agüita más seguido esta ya se me está dando otra vez tiene, uh, amigas, estas no las dieron, esta orquídea no las dieron en una boda de un amiga de El Amore, y miren que no, uh, ya también tiene un montón nadie, no se nos ha muerto, miren, aquí viene, aquí viene, aquí está dando batalla esta de aquí abajo ay, no sé ni por dónde darle ya se me acabó el agua estas son unas que estoy creciendo desde la semilla, ahí la llevan amigas, miren, ahí van, ahí van lentas pero seguras y esta, no sé si ustedes recuerdan pero esta planta pertenecía a la abuelita Moni y después de que ella falleció y fuimos a su casa, yo me traje algunas de sus plantitas, y miren esta sigue aquí, esta me la regaló mi suegra, que también ahí viene su florecita, miren, a mí no me ha dado florecita, me empezó a dar una y luego ya no salió pero a la sister le da bien seguido estas son mis lilies que yo sé que las necesito estas plantar allá afuera, amigas estas no son para estar en maceta estas son para plantarlas afuera y ahora mis helechos vamos a echarles agüita, agüita estos son los que más me preocupan ahora en mi ausencia y para las que se preguntan cómo va mi aguacate miren qué grande está, amigas miren esto está grandísimo nuestro aguacate ya, ahí va ahí la llevamos, amigas vean qué grande y nuestra piña, por si se preguntaban si todavía la tenemos miren, aquí anda también creciendo bien bonita bien bonita aquí están otras plantitas tengo dos también necesitan agüita este que según es de Orion y de Atlas creo que esos berries o no me acuerdo qué es este creo raspberries o blackberries sí, uno de los dos pero más bien es mía porque yo soy la que la cuida y finalmente bueno, no finalmente porque me faltan más ay, tenemos nuestro bambú miren qué grandote está allá bien grandote después de que no se me quería dar mi suegra me regaló otro poquito y miren ahora está bien grandote y aquí tengo y aquí tengo estas que también estas como están chiquitas hay que ponerle seguido agua porque se secan muy rápido miren, ya vieron ya están un poco marchitándose de que necesita agua esta de aquí y listo ahora estas de aquí estas me las regaló mi comadre casi olvido mi sábila amigos aquí están y a estas ya les puse agüita miren son mis bebecitas no sé si ustedes recuerdan que estas se las ganó Arles el día del intercambio de navidad que tenía varios de estas y no se le daban y yo las planté y las cuidé y miren ya se me van dando las tenía ya en la ventana pero ahora que tienen estas luces que son especiales para permitir el crecimiento de las plantas ya me las pude traer para acá y miren ahí van ahí van amigas estas son esta es la más nueva miren ahí la lleva pero está de verdad que desde que le puse la luz está creciendo mucho más rápido ¿verdad amore? está bien bonita y de este lado apenas estoy comenzando otra amigos vean justamente hoy la puse esperemos que se dé y a ver qué pasa hoy le puse sus semillitas ya le puse agua y todo miren lo que me encontré están de regreso los lentes de Betilafea justamente ahorita que estoy ya juntando todas mis cosas como mis cámaras mis pilas que no encuentro amigos sigo con una pila de mi cámara no lo pueden creer anyway estoy aquí abriendo esta maletita para meter la cámara y todo eso y que me encuentro ahí mis lentes de Betilafea y yo ¡ay! los encontré los encontré y el amor se puso bien feliz amigas de que los encontré ¡ay! y bueno yo sí soy la mujer más feliz con mis lentes de Betilafea me gustaban ya los extrañaba lo bueno es que no me los voy a tener que comprar otra vez porque si me los tenía que comprar otra vez este modelo viene con dos no solamente uno entonces iba otra vez a tener otro modelo de rosas y pues a mí esos casi ni me gustan de hecho ven que ni me los puse todo este tiempo pero bueno los encontré ¡ay! amigos pues ya se nos llegó la noche por estos rumbos y nos vamos a acostar ya estábamos ya nos íbamos a acostar desde hace ladito pero ese Stuart vino y estaba platicando con nosotros chisme chisme y nada más no este nos venimos pero ya ya se fue se acaba de ir ahorita y entonces ¡ay! mis deditos mis deditos entonces ya ahora sí dijimos el amor ahora sí vámonos a la camita a la camita miren dejé todas estas cosas aquí porque eso lo vamos a empacar mañana porque algunas de esas cosas todavía las vamos a usar en este en la mañana como cepillo de dientes mis cremas y ya saben todo ese rollo así que por eso se quedó todo ahí en el counter y según yo me iba a poner mis uñas y ya no me las puse otra vez ven que me llevé unas a San Miguel Leyende nunca me las puse esas pretendía yo ponérmelas hoy y tampoco me las puse pero bueno pues ya aquí me voy a despedir muchísimas 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 gracias por llegar al final de este video por ver este video este pues qué más les puedo decir ya estamos muy contentos de que nos vamos de vacaciones ya todo espero yo que ya vuelva a la normalidad y que esos enojos del amor ya no vuelvan a suceder amigas porque yo creo que no nos habíamos enojado de esta forma hace ya un buen rato pero bueno ya ni he hablado del tema pasó ahora sí cuídense recuerden que los queremos muchísimo y preparen maletas porque nos vamos a Florida así que tengan bonita noche y ahora sí y les bye bye y les bye y les bye y les bye y les bye